Sí, aquí estaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un poquito grabado, un poquito grabado. ¿Qué pasó, güey? Confía en mí, en mí confía, en mí confía. No deben de estar aquí adentro, por empezar. No deben de estar aquí adentro, güey. Órale, pa' afuera, güey. Órale, pa' afuera, güey. ¡Eh, eh, eh! ¡Bájale! ¡Bájale! Espérame, espérame, espérame. Yo fui de la casa, güey. Espérame, espérame. ¿Qué pasa? ¿Estás pensando? ¿Por qué se lo llevan? ¡Eso! 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 Gracias.